El mercado de Emiratos Árabes Unidos representa una gran oportunidad para nuestros empresarios nacionales. Estuvimos acompañando a la Cámara de Comercio Árabe Colombiana y nos cuenta sobre un importante acuerdo que va a beneficiar a muchísimos exportadores de productos y servicios hacia ese mercado. De acuerdo con ProColombia, las exportaciones de bienes no mineroenergéticos de Colombia a Emiratos Árabes Unidos crecieron cerca del 38%, al registrar 32 millones de dólares en 2021. Se proyecta un crecimiento para el 2022 del 4%, mientras que para el año 2030 la meta será de 130 millones de dólares. Nuestra presencia en la hermosa ciudad de Medellín obedece a una amable invitación que nos hizo la Cámara de Comercio a Borra Sur y que tiene que ver con la promoción del empresariado hacia los mercados internacionales. En este caso hablamos de una región que es Meaza, Middle East, África y el sur de Asia. Estamos con una cifra muy interesante para todos que es de 3.500 millones de personas. Esto tiene que ser una iniciativa que funcione desde todos los estamentos, no solamente desde la empresa privada, sino desde apalancados con el gobierno departamental. Esto es también una iniciativa del gobierno de Abu Dhabi que muy amablemente nos ha permitido firmar un memorándum de entendimiento con Kisad Frisón, Abu Dhabi Port, una oportunidad que estamos liderando desde Colombia en términos de la creación de Latinoamérica Business Center. Este es el nombre de la compañía que está ya legalmente constituida en el puerto de Abu Dhabi y que es el resultado de la iniciativa de gobierno respecto a América Latina, cómo hacer y cómo planear la llegada de las empresas hacia el mercado mencionado. La empresa Latinoamérica Business Center es una entidad legalmente constituida en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con el fin de ayudar, soportar y dar servicios a las empresas latinoamericanas y impulsar su crecimiento hacia la región Meaza. Nosotros vamos a tener la incubadora, la primera incubadora de negocios para Latinoamérica desde los Emiratos Árabes Unidos ubicada en Abu Dhabi, la cual nos va a dar tarifas preferenciales, nos va a ayudar con servicios para nuestros empresarios y va a minimizar el riesgo que ellos van a tener a empezar a vender en un mercado de más de 3.5 millones de habitantes. Esta es nuestra primera misión aquí en Colombia como puerto de Abu Dhabi. Hemos experimentado muchas cosas durante esta semana, hemos visitado muchas ciudades en el país, hemos conocido la comunidad de negocios, hemos incluso experimentado la cultura. El objetivo de la visita aquí hoy fue, en realidad, es que se veía en la perspectiva de las oportunidades de inversión en Colombia y las oportunidades de inversión en los Emiratos Árabes Unidos. Hemos realizado muchas colaboraciones con diferentes entidades de negocios, con la agencia de gobierno. También hemos registrado una semana, la memoria de la Comunidad de la Comunidad de Colombia, con la Comunidad de Colombia, que debería facilitar la entrada del mercado de Colombia a la ciudad de Abu Dhabi y a los Emiratos Árabes Unidos. Porque esos centros de negocios van a crear el ecosistema de negocios necesarios para nuevas empresas, sea que sea una compañía de negocios, o incluso una compañía de negocios más grande, para entrar en el mercado de UAE y desde allí, para expandirse a la región.